Y yo te ríe en la casita 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 Tú que nunca fuiste una condena Tú que eras pa' mí la vida entera Y pensar que estabas a mi vera Nunca te saqué de mi cabeza Cada vez que pienso en tu mirada Me hierve la sangre de mis venas El poder rosar tu piel morena Y besar tus labios de canela Desde el momento en que te vi me enamoraste Y me parece mentira Todo se fue a la deriva Porque tú a mí me decías que no me querías Y yo te ríe en la casita Al lajito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te ríe en la casita Al lajito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te ríe en la casita Y yo te ríe en la casita Y yo te ríe en la casita Sueño en que algún día tú me quieras El mostrarte todo mi encanto Poder rodear con tu belleza Niña eres para mí Una princesa Y te asociaba que quería estar contigo Tú me decías al oído Que me fuera al olvido Para dejarme solito irte por tu camino Y yo te ríe en la casita Al lajito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te ríe en la casita Al lajito de la mía Para verte todos los días